Bien, vamos a hacer la pregunta número 43. Nos dice, Constanza fabrica velas de parafina con forma de cono, cada una de dos colores, azul y rojo, como se representa en la figura adjunta. Constanza quiere fabricar una vela de 12 centímetros y 3 centímetros de radio. O sea, tenemos 12 centímetros de altura y 3 de radio. De tal manera que la parte de color rojo tenga una altura de 10 centímetros. Entonces, la altura roja va a ser igual a 10 centímetros. Recuerde que el volumen del cono está dado, bueno, eso se sabe siempre, ¿cierto? Donde h es la altura y r es el radio. ¿Qué cantidad aproximada de parafina de color azul necesita para la vela? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un cono que lo podríamos representar en dos dimensiones, como de esta forma, donde acá va a ser un radio de 3, ¿cierto? Acá va a ser un radio de X. Esta altura total va a ser 12 y esta altura del color rojo va a ser 10. Entonces podemos aplicar el teorema de Tales, que nos va a decir que 10 partido en X va a ser igual a 12 partido en 3. De esta forma vamos a calcular el radio pequeño, ¿cierto? El radio que tenemos acá. Bien, entonces vamos a despejar X y nos queda que 10 por 3 dividido en 12 va a ser igual a X. Entonces esto nos queda como 10 partido en 4, ¿cierto? Porque aquí el teorema de T se cancela con el 12. Y esto va a ser igual a X, que si lo seguimos simplificando nos va a quedar como 5 partido en 2. ¿Bien? Entonces el radio rojo va a ser igual a 5 partido en 2. Entonces para calcular ahora el volumen del azul, tendríamos que calcular el volumen total, ¿cierto? De toda esta figura y luego restarle el volumen rojo. Entonces nos va a quedar de que el volumen azul va a ser igual al volumen total, que sería un tercio de pi, ¿cierto? Por el radio, y el radio total sería, el radio grande sería 3 al cuadrado, por la altura total que sería 12. Ahí estamos calculando el volumen del cono entero. Y a esto le vamos a restar el volumen del cono rojo, que es el más pequeño que tenemos aquí, ¿cierto? Todo esto que está acá. Tenemos un tercio por pi, por el radio, que en este caso sería 5 medios elevado al cuadrado, por la altura que sería 10. ¿Bien? Entonces vamos a resolver esto. Nos queda que el volumen azul va a ser igual a 3, ¿cierto? Porque acá tenemos pi, que es igual a 3. Este 3 de acá se va a cancelar con el 3 de aquí. Nos va a quedar 3 por 13, porque aquí me queda un solo 3, por 12, menos, este de aquí como es un 3, se me va a cancelar con este tercio. Y me va a quedar 25 partido en 4 por 10. Entonces, si seguimos aquí resolviendo, nos va a quedar 12 por 3, nos va a quedar 12, 24, 36. Y por 3, nos va a quedar 26 por 3, menos 250 partido en 4. Entonces, esto que tenemos acá nos va a dar 6, 12, 18, 9, 10, nos va a dar 108. Entonces, nos va a quedar que el volumen de A va a ser igual a 108, menos la división que tenemos de 250 partido en 4. Entonces, lo vamos a resolver y voy a borrar esto de acá para que no quede tan feíto. Y vamos a obtener lo siguiente. O sea, básicamente hay que aplicar por proporcionalidad con un triángulo, ¿cierto? Aplicar tales y luego calcular el volumen, resta de volúmenes más que nada. Entonces, nos va a quedar 250 partido en 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 25? Nos queda 4, 8, 12, 16, 20, 24. Cabe 6 veces y nos sobra 1. Bajamos el 10. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 10? Cabe 2 veces, sobran 2, ¿cierto? Añadimos un coma. Añadimos un 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? Cabe 5. Entonces, esto va a ser menos 62,5. Si hacemos la resta, nos va a quedar lo siguiente. Esta es una resta. Nos va a quedar aquí, cancelamos un 7. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 10? 5. ¿El 2 en el 7? 5. ¿El 6 en el 0? Ninguna. Añadimos aquí un 10. 4. Entonces, aquí nos va a quedar que el volumen azul, que era la resta del volumen grande, menos el volumen del rojo, ¿cierto? Que era el más pequeño, va a ser igual a 45 partido de 5 centímetros cúbicos. La alternativa con la resta es la T.